Sean todos bienvenidos una vez más a Dreamcast, el podcast donde hablamos de todo tipo de bebidas y parafernalia relacionada. Yo soy Luis. Yo soy Felipe. Y este es nuestro segundo episodio con video. No se burlen. Apenas estamos agarrando la onda de dónde poner el tripié, la cámara, la luz. Pero también por eso estamos festivos. Hoy empieza la beberequa. Hoy empieza la beberequa. Gracias a Ismael y Paty. Nuestros mecenas. Exacto. Ahí en Nueva York, muchas gracias. Que tuvieron a irse a vivir a Nueva York, a perseguir mejores horizontes. Nos dejaron una cantina. Que tenemos que revisar. Que todo lo que nos dejaron vamos a revisar. Fue una promesa además que le hicimos a Doña Patricia. Y siendo siendo un poco sinceros, vamos a empezar con algo que nos causó un poquito de dolor. De arqueo. Sí, sí. Somos roneros, nos gusta el ron, nos gusta el bacardí, en particular gusto. Pero como que no somos tanto de rones dorados y menos este. Apleton Special. Sí, como que... Fíjate que yo sí tuve mi época que tomaba puro Apleton. Cuando... No sé si te acuerdas que había una época cuando éramos chicos, que el ron bacardí blanco era como el... Ah, sí. El roñoso. Sí, sí, sí. No, no. Definitivamente. Yo también en algún momento estuve tomando esta cosa. Inclusive el Apleton State que parece... El State, fíjate. Sí. Casi te lo puedes tomar solo. No, y parece perfume, güey. Sí, sí. Pero sí este... Dentro del universo Apleton me gustaba más o el blanco o el State. Este no era yo particular fan. Vamos a hacer una revisión, a ver si qué tal estábamos en aquella época y ahorita, ¿verdad? Sí. Y aparte se ve que la botella es como de esa época. Sí, va el neta. No, bueno, es que... Sí, si cabe mencionar, hay que enseñar que la botella no está llena. No, no es cata, es cata. No, no vamos a ver con esto. Sí, sí, sí me dejaron una botella llena. Sí, sí. Pero dije yo, bueno, primero hay que reprobarlo, ¿no? O sea, volver a probarlo. Y si ya decidimos que sí, sí está bien y que sí nos gustó y que después de 30 años, no, menos, no, menos, 20 años, no, 20 años de no tomar Apleton Special, de repente decimos, no sabes que sí está bueno, no sé por qué lo dejamos de tomar. Exacto. Pues ya abrimos el pomo completo. La expectativa es pequeña. Sí, sí. La neta, la expectativa es pequeña. La expectativa es corta. Es que fíjate que tiene un efecto, no sé, yo por ejemplo, los rones añejos, digo, últimamente me han gustado más, como por ejemplo, la Habana 7. Sí, sí, no, tienes razón. De hecho, yo también los he aprendido a querer poco a poco, porque a mí esto me lo daba desde chavo y en mí el color ámbar para mí era dolor de cabeza. Sí, sí, sí. Era sinónimo. Ya no. Sí, porque aparte de chavos nos tomábamos el Apleton Special y no era cata, ¿no? O sea, no era santas bonitas. Santas pedas, sí. Entonces, ahorita por eso vale la pena, pues bueno, revisitarlo y ver si estábamos en un error. Exacto. O sí, del plano ese. Mi mismo, Luis, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo me imagino que vamos a, digo. Pues mira, para poder probar, ahora sí que ambos aspectos, pues hay que probar el destilado solo. Y en un coctelito. Y en un coctelito. Y en un coctelito. Una cubita. Una cubita, porque realmente así es como se toma. Sí, claro. Sobre todo los rones que... Exacto. Digo, si hay gente muy sabedora que sí los toma solos, yo no soy un particular fanático del ron solo. Pero el ron solo, los que se toman solos son ya los de 24 años. No, por eso. A menos de que sí sea un ron saca para arriba, ¿no? No, 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 por eso. No, pero este particularmente creo que sí es para coctelería, diseñado para coctelería. No, no hay más. Como igual que el bacardín blanco. Pues sí, me imagino que la primera prueba sí será, pues, un chorrito. Un chorrito. Vamos probando. Primera nariz. Sí, claro. Y pues a darle átomos. A darle átomos. Venga. A ver. Sí, dale al colazo. Un poco dulcecito. Sí, sí, está dulcecito. Sí. Te huele como a vainilloso. Vainillosón, exacto. Ya, 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 güey, ya. Que estuviera bueno. No, nada. ¡Ey, ey, juegue! A ver, pues aquí está. Servido. Híjole. Salud. Vamos a olerlo. No huele mal, eh. De ninguna manera no huele mal. Sí está vainillosón. Está fragante en bostro. Muy, muy fragante. Siento que... Siento que se huele más dulce que el bacardí. Huele más dulce que muchos. Sí, sí, sí. Más dulzón. Exacto. Como un poco carameloso incluso. Melasoso será. La melalasa puede ser. Digo, porque... Ya que sabemos la historia del ron. Vamos a ver, a probar. Pinche no está, güey. No sabe mal. Pinche no está. Sí estábamos medio en un error, eh. Me retractó. Pinche no está. Neto no. No sé si tenga algún añadido que sea quizá... No sé, algún excipiente o algo que pueda ser más dañino. Ya sabes, no. Dolores de cabeza, fregada. Pero mal no está. Los dolores de la cabeza ya sabemos que pues era la cantidad, ¿no? Si te tragabas un pomo de esto, pues te iba a doler la cabeza. Ay, bueno. No, sí, no, no. La verdad es que sí. Buena sorpresa. Buena sorpresa, buena sorpresa. Nada, nada mal. Buena sorpresa, la verdad. Porque esto, hazlo con un bacardí blanco, no puedes. O sea, sí puedes, pero... Estamos frente de un versus. Sí puedes, pero te estás aguantando. Sí. Este es un versus. No, bueno, pero tendría que ser este con el bacardí añejo. Sí, sí, sí. Venga. Es más, un apletón white con bacardí. Pero este sí. Sí, está bien. La verdad es que... Está... Sí, no. Huele bien. No es ofende. Perdón. Te ofende, ¿no? Yo también pensé que el trago... Que te iba a arder con la garganta. Exacto. Así que es el... Nada. Nada. Neta, pasó muy bien. Oye. Hasta solo sabe bien, neta. Sí, vaya. Tal vez no lo tomaría yo como... No, 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 no es un... No es digestivo, es un digestivo, pues. No, 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 pero solo sabe bien. Sí, sí, sí veo yo este que lo podrías usar, por ejemplo, para algún postre. Sí, no, definitivamente. Tienes razón. Sí veo postre en vinagre. Cócteles dulzones. Tiene chocolatoso, vainilloso, sí. Sí, sí me dejó... Qué guinaros éramos. Sí. Desgraciadamente el prejuicio, ¿no? No, pero bien, es bien. Pero prejuicio y no, porque te digo que tomábamos este porque el prejuicio era con el bacardí blanco. El bacardí blanco era la marranilla. Y después nos gustó el bacardí blanco y ya fue así de... Ay, el ápleto, no, mami. No, pero... No, es que te lo prometan. En algún momento sí llegas a pensar que esta cosa era lo más parecido a una loción. Sí, sí. Pero no, no, la verdad es que grato, grato, grato sorpresa, ¿eh? Sí, cañón. Y todavía tiene la etiqueta de Hacienda Ismael, sí te pasaste de lanza con esto. Sí, no, esto es de cuando éramos chavos. Pero bueno, pues sí, Appleton, ron jamaicano, jamaiquino. 40% de alcohol. 40% de alcohol. Vamos a intentar buscar las bonotas de Cata. Está hecho en Kingston, Jamaica. Y... Dice... Mira, sí, notas cítricas. Color dorado, cuerpo mediano, ideal para mezclar coqueteles. Bueno, los podescuchas no podrán negar que hemos ido sofisticando nuestros reviews. Sí, no, definitivamente no somos los mismos snacks que queramos. Ya no somos los mismos signaros del primer episodio que hicimos el review de la charanta. Que ya hasta el formato cambió, o sea, sí, no es nueva, güey. Sí, no, no, Ismael, este, guardaste este pomo demasiados años. Notas cítricas, cáscara de naranja y toques de melaza. Uy, 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 sí, ahí, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Piano, 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 piano. Sí. ¿Qué onda? ¿Hacemos una cubita? Echamos una cubita y ahorita... Venga. Vamos a hacer corte y probamos la cuba. Two hours later. Regresamos aquí para preparar una cubita, como nos gusta, hielo, mucho hielo. Para los que no viven en México, pues así, generalmente así se prepara una cuba aquí en México. En cualquier cantina así es. Le echamos ron a ojo de buen cuero, porque no tenemos el jíder. Y no lo necesitamos, somos profesionales. Somos profesionales del frasco, entonces servimos la cuba. Y allá con el hielo y todo, más o menos son dos onzas de agua mineral. Agüita mineral. A mi compadre León le gusta tanto, a mí me gusta un poco más. Y coca, sin azúcar, porque no va a ser que esté más gordo yo, ¿no? Y aparte, pues, porque rucuas, ¿no? Sí, aparte que porque... A lo mejor si tomáramos coca con azúcar, nos dolaría menos la cabeza al día siguiente. No, definitivamente sería eso, sí. Es un chocomilk. Exacto, un chocomilk. Si no tenemos revolvedores, pues con el dedo, porque pues... Desgraciadamente sí tuvimos que cambiar de locación. Tenemos aquí un estudio nuevo, no sabemos si es provisional o no, pero bueno, mientras dure. La padre. Y pues... Salud. Sí sabe rico, güey. Sí, la neta sí. No sé por qué lo dejamos, güey. Sí, la neta sí, sí. Ese vainillita da un toque... Sí, interesante, bastante interesante. Híjole. ¿Por qué lo dejamos? ¿Qué lo voy a dejar aquí para que lo vea la cámara? Si ha ganado medallas, según esto, ¿eh? Déjame que 1800 no te van a ser. 1800... La fórmula va variando quién sabe cuánto, ¿no? No, 3200. Oye, pero sí, sí, qué cosa. Sí, qué buena disculpa. ¿Por qué dejamos de tomar esto? No lo sé, pero en serio, en serio, qué grata sorpresa. La verdad. Yo sí que tenía muy poca. Sí, pero no me disgustó nadita. Nada, nada. Creo que la botella que tengo ahí llena sí se va a consumir. Exacto. Bien consumida. Sí, sí, sí. Pat y Ismael, lugar hacia arriba. Sí, no, y también Apleton Special, lugar arriba, ¿eh? Sí, eh, señores de Apleton. Y dice, tienes esos años, pero bien. No, bueno, y como dices, tiene un buen año, si sigue, cuerpo, todo, o sea, no... Digo, ha estado bien tapado, pero bueno. Sí, correcto. No, no, bien, bien. Sí, no, y Ismael, muchas gracias. Sí, porque dejamos de tomar esto. Mañana de Apleton. No, bueno, porque esto no nos va a emborrachar, pues queda, yo creo que a lo mejor dos cubas, tres más allá. Esto no nos va a emborrachar de mañana a ver cómo amanecemos, pero... Sí, no, bueno, es que dices que tienes la botella, ¿no? Sí, bueno, tal vez haremos una fe de ratas cuando nos tome con la botella completa. Pero bueno, ahorita es review, entonces pues no estamos ebrios ni nada, ni vamos a grabar una borrachera porque no es... Drincas no es para eso. No, no, no. Pero... Si no, esta es así como la sección bebé de Apleton, o sea... Cuando probamos... Y fíjate que sí me veo tomando esto en un barecito, cacahuatitos... Sí, sin tema, eh. Sí, sin tema. Jugando dominocitos... Sí, cantinezgo 100%. ¿Por qué dejamos de tomar Apleton? Bueno, el Special. Falta ver los otros, pero... Exacto, sí, sí me gusta revisar el blanco y el State, que eran así como... Ya sabes, como... Los extremos. Sí. Sí, porque yo también me acuerdo que en las fiestas de juventud, el que llegaba con un Apleton State era así de... Sí, sí, sí. Llegó el señor. Es despreza, güey. Es despreza. Y llegó el embajador. No, porque todos llevábamos caguamas de indio y así. ¿Owakarni? Ajá. Que era marrani. Y, ay, no, llegó aquí el embajador, trajo un Apleton State. Y si te convidaban, pues era así de... ¡Ay! Así que, déjeme oler. Pero, brother... Bien, ¿eh? Bueno, buena... O sea, fíjate la diferencia de cuando tomábamos de niños, bueno, de adolescentes jóvenes, adultos jóvenes. Que era, pues, por pura fiesta. Sí, sí, sí. Ahorita que ya lo ves con... Voy a probar a ver a qué sabe, a ver a qué huele. Sí, ya le voy a meter la nariz. Sí, exacto. Entonces, te valía madre. Ya lo voy a degustar. Exacto. A ver qué está pasando con todo el abanico de sabores y cosas. De texturas. Sí, no, no. No, definitivamente. Y, mira, algo que también, que sí aprecio mucho es que a mí sí me gusta mucho el sabor del alcohol. La verdad es que yo sí aprecio en un trago. No sé, para alcohol y no es así de que... No. Me gusta el sabor alcohol. Y este estilo tiene como muy medido. O sea, sí sabe, pero bien. Ajá, como que bien balanceado, ¿no? No sabe así, no brinca tanto. A mí lo que me tiene bien, bien, es ese como dejo de vainillita. Sí, no, está rico. La verdad es que sí fue una buena sorpresa. La verdad es que... A mí en particular la vainilla me gusta. Entonces, este está así como que... Sí, no, está bastante decente. Sí, fue una buena sorpresa. Apletón. Special. Sí, por gracia. Pati Ismael, por gracia. Este... El pomo lleno lo vamos a poner a buen uso. Eso no lo revisaremos porque no es el... ¿Sabes qué deberíamos de hacer con el otro en el lleno? Deberíamos de hablarle a Fernando. Ah, la autoridad de Bacardi. Es que está enojado conmigo. Es que no le entré a su fantasía, pero bueno. Deberíamos de hablarle y que venga... Sí, sí, ese sería un buen juez. Que venga a degustar el Apleton. Que él, cuando toma ron, toma siempre Bacardi Blanco. Bacardi es el 50, ¿no? Sí, él es fiel al Bacardi Blanco. Le gustan otros destilados, pero cuando es así de vamos a Cuba... Bacardi. No hay más que Bacardi. Entonces, puede ser buen referente de... Sí, yo creo que sería un buen juez. De así de haber... Sí, Fermedina, por favor. Do the honors. Exacto. Preséntate aquí. Se te requiere. Entonces, pues bueno. Creo que es un buen momento para mencionar que tenemos múltiples redes sociales. Tenemos un Twitter que es arroba podrincast. Tenemos un... No, no. Tenemos un Instagram que es arroba... Drinkcast y un bajo podcast. Tenemos una página de internet que es dltmedia.me. Claro. Tenemos una página de Facebook que es Drinkcast. Facebook es Drinkcast. Estamos en un grupo de Facebook que se llama Latin Podcast... ¿Cómo es? Latin Podcast de Coctelería. Búsquenos ahí porque aparte de Drinkcast están muchos podcasters latinoamericanos que hacen sus podcasts de coctelería y que tienen que ver con coctelería. Veraderos profesionales, no como aquí un servidor. Exacto. Tenemos un TikTok que también es Drinkcast. Y ahora que ya por fin estrenamos canal de YouTube, pues like, subscribe. Sería un detallón para que el algoritmo de YouTube enseñe nuestros videos a más personas y por ende el podcast. Y pues algo más que quieras agregar del Apleton. Simplemente excelente. Enriquecer en sorpresa. Pulgar arriba. That's it. Pues perfecto. Pues muchas gracias por su atención y hasta la próxima.